Finalizó la etapa de Liga Pro y con ella la primera mitad de temporada para Barcelona. El ídolo está de vacaciones para encarar la fase 2 de la Liga Pro 2024. Los objetivos en esta primera fase no se cumplieron. Pese al armado del plantel en esta temporada, hay bajón de rendimiento notable, afectaría al club para lo que queda de temporada. Teniendo ya un análisis previo de lo que fue este plantel en su primera etapa, ya con un entrenador junto a su cuerpo técnico renovados luego de la salida de Diego López, ya se pueden confirmar las salidas que tendrá Barcelona para lo que resta de temporada, por rendimiento, minutos o por simplemente no contar con Ariel Holland para seguir en esta plantilla. Por el canal ya te he comentado los posibles refuerzos y salidas. En este video te hablaré de los 5 o más nombres. Se pueden confirmar de que Ariel Holland ya les notificó no seguirán en Barcelona. Las salidas confirmadas luego de finalizar la primera fase en esta temporada. Te invito a quedarte hasta el final dejando tu gran like por el comienzo de esta serie, que por el canal te sé traer para debatir, para mantenerte siempre bien informado cuando finaliza una etapa. A partir de acá este tipo de video se dará ya terminada la temporada el siguiente año, por lo que se agradece ese like. Comencemos. Aclarar que no voy a dar mi opinión, te traeré la última información de una muy buena fuente como es Cristian Carrasco, que básicamente confirmó los nombres que estarían saliendo en el club. Hace poco por el canal ya te hablaba de las salidas que uno se podría intuir por falta de minutos y por su rendimiento durante esta primera etapa. Varios de estos se pudieron confirmar. Los jugadores que no siguen en Barcelona, Pedro Pablo Perlaza. Esto es de mutuo acuerdo. El jugador no tenía ni la confianza del entrenador. Estaba jugando muy poco. Llegó un acuerdo con la actual dirigencia y se está discutiendo ya los papeles para terminar en buen término y finiquitar su contrato. Perlaza estaría fuera en las próximas semanas. Continuando con el lateral derecho y uno de los nombres que también confirmó Cristian Carrasco es del uruguayo Matías Suárez, del que también te hablé por el canal. No tiene la confianza de Holland, es uno de los jugadores que no cuenta el entrenador argentino y ya le hizo saber a la dirigencia que le busquen salida y así poder liberar uno de los cupos de extranjero que tiene en plan Barcelona. Tengo seriamente pensado en dedicarle un video al uruguayo porque considero yo fue la mayor vendida de humo por su pasado, venía jugando en Francia, seleccionador de Uruguay, que jugó Copa América, jugó por eliminatorias, venía con un gran cartel atrás. Incluso con López, que fue uno de sus pedidos, termina arrancando de titular. Cubre los dos bandos, pero para Ariel Holland y antes de su llegada ha mostrado poco en el fútbol ecuatoriano y con Barcelona su nivel no ha estado a la altura. Otra de las próximas salidas que ya Ariel Holland le notificó a la directiva es por Paco Rodríguez. Otro cupo de extranjero que aspira a tener el ídolo es en el uruguayo que no cuenta para el entrenador. Tiene más opciones en defensa y no es de las primeras opciones últimamente. El jugador ya tuvo ofertas para dejar el club a inicios de temporada, pero quiso quedarse, también se lo pidió en ese entonces López, pero ahora Paco Rodríguez no ve nada mal la salida del club por pocos minutos. Caso parecido está en el jugador Jefferson Arce que no cuenta para Ariel Holland. Esto es uno de los nombres que también se puede confirmar. Sabemos de la situación de Jefferson Arce, no tiene minutos, no es la primera opción en la variante, hay otros jugadores por encima de él y tengo, no sé, por confirmar, pero estoy casi seguro de que no ha visto ni un solo minuto en lo que lleva de temporada. Barcelona ya está gestionando su salida como sesión o una venta definitiva a otro club. Otro jugador que Ariel Holland no cuenta con él para lo que queda de temporada es William Vargas, también otro que tiene pocos minutos encima. Te ponen a un central sabiendo que tú puedes cubrir ese sector, no ha tenido malos partidos en los que ha jugado durante esta primera etapa, pero Barcelona ya le estaría buscando una posible salida. De este jugador sí me llegaron comentarios de que le tienen paciencia y le buscarían un préstamo para que tenga la oportunidad en otro equipo. Siguiente jugador que también busca oportunidad en otro equipo y Ariel Holland ya le notificó, es Jonier Chalá, central que tiene muy buena proyección, uno de los nuevos refuerzos que tuvo Barcelona en este inicio de temporada. Pese a que la idea principal era dejarlo cedido en el Nacional para que tenga más minutos, la oportunidad en Barcelona no la tendrá en la segunda etapa. Por eso se le busca actualmente salida y un préstamo sería el siguiente paso para un jugador que sí, puede venirle muy bien a Barcelona en tema central, bastante joven pero que no es considerado por el entrenador. Esas son las salidas que Ariel Holland ya le notificó a la directiva, vamos con más información en temas rumores y también te adelanto las posibles aún salidas que tendrá Barcelona para lo que queda de temporada. Te hablaba primeramente de Bruno Peñatares, quien sería uno de los nombres tal vez fijos que uno piense vaya a salir, pero la directiva aún está conforme, Holland lo tiene para el resto de la temporada, ya que su contrato finaliza al terminar el 2024. Otro de los nombres que últimamente se está discutiendo por pocos minutos y no ser la primera opción para el entrenador en tema variantes es la de Gabriel Cortés. En estos últimos partidos literalmente no ha tenido minutos y no ha sido del agrado del entrenador, o eso se intuye porque no es la primera opción en la variante. Por eso Barcelona estaría manejando cuidadosamente esta situación, Gabriel Cortés tampoco es que esté feliz no poder jugar y seguramente si viene una oferta o una oportunidad de así como se fue cedido a 9 de octubre, pueda salir a tener más minutos en otro equipo. Ustedes le dieran la salida a Gabriel Cortés, les leo. Y por uno que si no entiendo se está debatiendo o que puede ser una de las posibles salidas de Barcelona es el argentino Brian Oyola. Y les menciono que no lo entiendo porque Oyola es considerado una pieza importante para Ariel Holland pese a que no es titular y no tenga los minutos deseados por él, sabe que está en un proceso y Holland le dijo de a poco. Es uno de los recientes refuerzos, gran jugador, siempre que entra tiene muy buenos minutos por lo que seguirá en el plantel. Otro de los jugadores con posibilidad de dejar al club es Yorcaef Reasco. Y sería un poco de lo mismo, el delantero tiene muy pocos minutos, es considerado parte del plantel, si no llega una oferta seguirá en Barcelona o si no se estudiarán otro tipo de refuerzos como ya el club estaría buscando en la delantera. De momento Yorcaef no tendría la continuidad asegurada, pese que llegó cedido al club puede marcharse y no finalizar la temporada. ¿Qué opinan ustedes? Bien, hasta acá la lista de las salidas que tendrá Barcelona para lo que resta de temporada, los jugadores confirmados que ya fueron notificados por Ariel Holland y los posibles jugadores que no continuarían en el plantel, ya sea por minutos o rendimiento. Próximamente se vendrá la contraparte de este video, si van a haber salidas obviamente el club se va a reforzar. Y para que esto ocurra debemos esperar entre 8 o 10 días laborables para que el registro y la legalización de la directiva de Barcelona se les antoje inscribir al Ministerio del Deporte. Porque sí, hasta el día de hoy no han sido inscritas ya el actual presidente la lista ganadora de Barcelona. Pero bueno, eso es otro tema, hasta acá el video de hoy, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!